Y es que tenemos que decirle a la gente que mientras los poderosos tienen el dinero para frenar los cambios, la ciudadanía tenemos los votos para impulsar esos cambios. Así que es importante que el próximo 24 de mayo vayamos todos a las urnas y propiciemos esos cambios. Mirad, el futuro no está escrito. Y el futuro, si tiene que escribirse, se tiene que escribir en forma de esperanza y no de amenaza. Por eso, por mucho que esconda el alcalde de Vitoria sus siglas, hay que decir a todos los convecinos de Vitoria que Mariano Rajoy en Vitoria se llama Maroto. Se llama Maroto. Porque representa lo mismo. Representa un gobierno que lo que ha hecho ha sido gobernar para una minoría y no para la mayoría. Y el Partido Socialista, allí donde gobierna, siempre lo hace para una mayoría social y no para los de la amnistía fiscal. No sé si habéis visto que el Consejo General del Poder Judicial ha avalado la publicación de todos aquellos que hayan cometido delitos fiscales y que hayan sido condenados en firme por ello. Por eso le digo al Partido Popular que publique la lista de los amnistiados fiscales, porque antes del 24 de mayo todos los españoles y españolas, también en Vitoria, merecen saber a quienes han amnistiado fiscalmente el gobierno del Partido Popular. Gobiernos para la mayoría. Gobiernos que apuesten por la igualdad. Gobiernos que apuesten por la recuperación económica justa. ¿Y qué significa una recuperación económica justa? Mirad, todo lo contrario a lo que me pasó hace unas semanas en una pequeña localidad de Extremadura. Se me acercó una madre y me contó la realidad laboral de su hija. Su hija es licenciada, tiene un máster, habla idiomas y trabaja de pendienta en un pequeño comercio de la localidad. Me decía la madre por la hija que la realidad laboral de su hija de 35 años es que el mes pasado trabajó 13 horas y cobró 65 euros. Eso para Mariano Rajoy será creación de empleo. Para los socialistas es explotación laboral. Y por eso vamos a derogar la reforma laboral y aprobaremos un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos laborales. Yo no he escuchado al Partido Popular ni de Álava ni tampoco de Vitoria defender los derechos de los trabajadores de esta tierra. No he visto tampoco defender en el Congreso de los Diputados a los diputados del País Vasco, del Partido Popular, otra política económica que no fuese la de Mariano Rajoy. Al contrario, la han aplaudido, la han votado a favor e incluso también la han respetado desde el punto de vista político. Por eso es necesario un cambio también en esta tierra. Mirad, gobernar para la mayoría no es solamente derogar la reforma laboral, no es solamente aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que haga de nuestro estatuto de los trabajadores una carta de derechos laborales y no precisamente un catálogo de precariedad laboral que es en lo que lo ha convertido el Partido Popular. Nosotros vamos a hacer cosas como la siguiente. Estoy convencido de que aquí hay trabajadores y trabajadoras que sois falsos autónomos, es decir, personas que cotizáis a la seguridad social mientras estáis empleados en una empresa como si fueseis trabajadores por cuenta ajena, no por cuenta propia. Pero en términos de seguridad social sois trabajadores por cuenta propia. Bueno, pues quiero deciros que el compromiso del Partido Socialista es que a esos falsos autónomos, a partir de que aprobamos el nuevo estatuto de los trabajadores, esa cotización o la seguridad social, quien la pagará será el empresario y no el trabajador. ¿La ayuda de los autónomos? Eso es una ayuda a los autónomos. ¿Pero la ayuda de los autónomos? Por supuesto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que los autónomos al mes los impuestos que paguéis al mes sean en función de los ingresos que tengáis mensuales. Y no como ocurre ahora, que las cotizaciones a la seguridad social, la mínima, está en torno a 250 euros cuando tenéis sueldos de 500 euros. Es decir, que gastáis la mitad de vuestro sueldo en la cotización a la seguridad social. Ese es un compromiso también del Partido Socialista. Modificaremos ese estatuto de los trabajadores para poner fin a la precariedad laboral que ha aprobado este Partido Popular. El de Álava, el de Vitoria y el de Madrid da igual, porque son todos lo mismo. E incluso también haremos gobiernos para la mayoría que apuesten por la igualdad. Mirad, antes de intervenir le preguntaba a Hidoya si había en el País Vasco copago farmacéutico. Y me decía que no. Y me decía que no porque fue fruto de un acuerdo, de una iniciativa parlamentaria del Partido Socialista de Euskadi. Y por tanto aquí, en Euskadi, no ocurre lo que le ocurre a algunos pensionistas en otras partes de España. Que cuando escuchan a Rajoy decir aquello de que gracias a las acciones del Partido Popular los pensionistas vivís mucho mejor, se acuerdan de cuánto le han subido la pensión, que es un euro, y cuánto tienen que pagar de copago farmacéutico, que son 17 euros. Por eso el compromiso del Partido Socialista, en cuanto lleguemos al Gobierno, sabéis cuál es. Que los mayores, los pensionistas, no vais a pagar por vuestros medicamentos ni un céntimo de euro. Y me diréis, ¿es posible hacerlo o no? ¿Es posible hacerlo o no? Sí se puede hacer. Allí donde gobernamos, en Asturias y en Andalucía, en Andalucía, por ejemplo, se hacen subastas para medicamentos que precisamente lo que hacen es recortar el gasto farmacéutico, sin necesidad de tener que introducir un copago. Habrá compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, que dirán que no hay diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular cuando gobernamos. Mentira. Mentira. Nosotros no introducimos copagos farmacéuticos. Nosotros no hacemos lo que está haciendo el Partido Popular con la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Mirad, el otro día, hablando con unos estudiantes de la Universidad Carlos III, del campus de Getafe, en la Comunidad de Madrid, me decían, oye, Pedro, desde que gobierna el Partido Popular, las becas Erasmus son los padres. ¿Por qué han recortado de media todas las becas en una cuantía de 600 euros? Y han hecho que la inversión pública en becas Erasmus, desde que gobierna Mariano Rajoy, haya pasado. En 2011, de una inversión de 60 millones de euros a menos de 20 millones de euros. Es decir, hay diferencias sustanciales entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque no es lo mismo un partido que, con sus errores, ha hecho muchas cosas por este país. Los grandes avances en derechos y en libertades en este país han venido siempre a la mano del Partido Socialista. No es lo mismo aquel que puso en pie una educación pública gratuita y universal a quien lo desmantela. No es lo mismo aquel partido que puso en pie una sanidad pública gratuita y universal a quien lo desmantela. No es lo mismo aquel que puso en pie un sistema nacional de dependencia a quien lo desmantela. No es lo mismo aquel que puso en pie un sistema público de pensiones a quien lo desmantela, como está haciendo el Partido Popular. No es lo mismo un partido que puso en pie la ley de interrupción voluntaria del embarazo para que las mujeres tuvieseis la libertad de decidir cuándo ser madres y cuándo no a un partido que lo recurre en el Tribunal Constitucional. No es lo mismo un partido que aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo a un partido que recurrió por llamarlo matrimonio en el Tribunal Constitucional esa ley. No es lo mismo un partido que puso en pie la ley de igualdad, no solamente la ley de igualdad, sino la ley de lucha contra la violencia de género a un partido que desmantela toda la lucha contra la violencia de género como está haciendo el Partido Popular. No es lo mismo, amigos y amigas, un partido como el nuestro, que siempre ha defendido la libertad, la convivencia. Pero si hasta el final del terrorismo etarra tiene unas siglas que son las del Partido Socialista Obrero Español. Y aquí tenemos a Rodolfo Ares, que fue consejero de Interior. Por eso, amigos y amigas, habremos cometido errores, sí, pero hemos aprendido de ellos. Somos lo suficientemente humildes, 136 años de historia, como bien decía antes Cristina, nos dan el suficiente cuajo y la suficiente experiencia histórica como para ser humildes y saber reconocer esos errores. Levantarnos, asumirlos, pedir perdón cuando así tiene que hacerse y decir que hemos corregido esos errores y que estamos dispuestos a seguir sirviendo a nuestro país. Pero, os digo esto, porque con independencia de los errores, hay un error que no podemos cometer. Y yo creo que durante estos últimos años lo hemos cometido. Y es el de asumir como cierto una gran mentira que es la del Partido Popular. Y es la siguiente. Aquí, en este país, lo mejor siempre ha venido de la mano del Partido Socialista Obrero Español. Y en algunas ocasiones nos hemos creído la mentira de la derecha, de que no ha sido así. Pero antes, haciendo una recopilación de todas las cosas que hemos hecho durante estos últimos 36 años de historia democrática, de verdad, si es que hemos sido nosotros quienes hemos llevado esos avances sociales, laborales, de libertad y de derechos al conjunto de la ciudadanía. Con gobiernos para la mayoría. Mirad, yo soy de los convencidos de que si Felipe González puso en pie la España de los derechos y José Luis Rodríguez Zapatero la España de las libertades, las generaciones que estamos aquí presentes, sobre todo las generaciones jóvenes, haremos posible la España de las oportunidades. La España de las oportunidades. Lo digo, porque hoy vengo de Irún, hoy vengo de estar con Hidoya y con José An, que sabéis que es un excelente alcalde en Irún, y hemos tenido una conexión vía internet con algunos exiliados jóvenes económicos. Jóvenes que han tenido que abandonar España como consecuencia de la falta de oportunidades en su tierra. Unos eran de Murcia, otros eran de Castilla y León, otros eran de Cantabria. También hemos hablado con padres y madres. Y quiero deciros que el Partido Socialista, cuando ponga en pie esa España de las oportunidades, a quien dará sobre todo oportunidades es a los jóvenes a los cuales el Partido Popular está condenando, si no es al exilio económico, es a la explotación laboral o al desempleo. Por eso, el compromiso allí donde nos vamos a presentar, en todas y cada una de las comunidades autónomas, el próximo 24 de mayo, será poner en marcha planes de repatriación para que esos jóvenes vuelvan al hogar. Y eso se lo quiero decir a los padres y las madres que tienen a sus hijos fuera de España. Porque nosotros somos el partido de la igualdad de oportunidades, somos el partido también de la igualdad de género. Mirad, en torno al 60% de los trabajadores que menos ganan en este país, y para que os hagáis una idea, uno de cada tres trabajadores en nuestro país, gracias al Partido Popular, tanto de Maroto como de Rajoy, uno de cada tres trabajadores ganáis en torno a 648 euros, es decir, el salario mínimo interprofesional. La mitad de los trabajadores en nuestro país, como consecuencia de la reforma laboral, ganáis menos de 950 euros al mes, es decir, que Rajoy lo que ha hecho ha sido convertir lo que era una pesadilla, el mileurismo, en un auténtico sueño imposible, irrealizable para la mitad de los trabajadores en nuestro país. Pues bien, el 60% de los trabajadores que menos ganan en nuestro país tienen nombre de mujer. El 24%, mejor dicho, las mujeres ganáis el 24% menos que los hombres por desempeñar el mismo tipo de funciones en vuestros puestos de trabajo. Y como consecuencia de ello, cuando os retiráis, cobráis una pensión que es un 40% inferior a la de vuestros compañeros varones. Por primera vez en la historia de la democracia, amigos y amigas, se dice pronto, por primera vez en la historia de la democracia, en 40 años, ha caído la población activa femenina en nuestro país. Y eso tiene todo que ver con el ajuste de cuentas que está haciendo el Partido Popular contra el Estado del Bienestar. Porque al final, si no hay escuelas infantiles, si no hay un sistema nacional de dependencia que ayude y que ampare a los dependientes, si no hay un estado del bienestar potente con unos servicios públicos fuertes, al final sois las mujeres quienes tenéis que en muchas ocasiones haceros cargo de esas responsabilidades. Y eso exige un cambio cultural de los hombres, de conciliar de manera equitativa a lo que hacen las mujeres en el hogar y en la vida personal y familiar. Pero también exige de un gobierno sensible y comprometido con la igualdad de género para que se fortalezcan esos servicios públicos. Por eso el compromiso del Partido Socialista, aunque no sea de nuestra competencia, sí que es de nuestra incumbencia. Nosotros, en todos y cada uno de los ayuntamientos, allí donde nos presentamos, también en todos y cada uno de las instituciones en las que nos presentamos en estas elecciones del 24 de mayo, decimos cosas como que vamos a ayudar a aquellos desempleados, que vamos a propiciar políticas de igualdad de género, que vamos a hacer cosas como la siguiente, y es aprobar leyes de igualdad salarial para que los hombres y mujeres cobréis lo mismo por realizar el mismo tipo de trabajo. Por eso, quiero deciros, amigos y amigas, que ahora que estamos en campaña electoral y que hay que pedir el voto humildemente a los ciudadanos de Vitoria y también del conjunto de Álava, yo os pido lo siguiente, y es que no respondamos a la pregunta de por qué hay que votar al Partido Socialista, sino por quién hay que votar al Partido Socialista. Hay que votar al Partido Socialista por los jóvenes que merecen un futuro mejor que la explotación laboral o el exilio económico o el desempleo al que está condenando el Partido Popular. Hay que votar al Partido Socialista por las mujeres que merecen cobrar lo mismo que los hombres por tener el mismo tipo de trabajo en su centro de empleo. Hay que votar al Partido Socialista por aquellos mayores de 45 años y 50 años que merecen una oportunidad laboral, y si no, hasta que no encuentren esa oportunidad laboral porque están desempleados al menos el amparo de sus instituciones, el cobijo de sus instituciones. Hay que votar al Partido Socialista para que nuestros mayores no tengan una pensión congelada, que al final, para lo único que sirve es para pagar los copagos farmacéuticos del Partido Popular. Hay que votar al Partido Socialista para dar una segunda oportunidad a aquellas familias que están en riesgo de desahucio, porque si hay recursos económicos para rescatar al sector financiero, tiene que haber recursos económicos primero para rescatar a las familias en riesgo de desahucio y a los autónomos que también están en riesgo de perderlo todo. Hay que votar al Partido Socialista para que nuestros jóvenes tengan un futuro que no dependa de la cuenta corriente de sus padres. Por eso hay que votar al Partido Socialista. Hay que votar al Partido Socialista para hacer posible aquel sueño que siempre imaginamos los padres y las madres cuando pensamos en el futuro de nuestros hijos. Y es que lo mejor está siempre por venir. Y yo estoy convencido de que aquí, en esta tierra, en Vitoria y en Álava, va a venir de la mano del Partido Socialista de Euskadi. Así que, a ganar, porque lo tenemos al alcance de la mano. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.